Santa Fe Santa Fe ¿Quién es Santa Fe? Yo no tengo fe Fe que va a estar buenaza A Santa Fe tenerle fe, yao Fe, que la vamos a disfrutar en todos lados Fe que me va a gustar Me encantó Tenerle fe que está hecha acá Tenerle fe que la hacen acá Tan fresca que pasa como por un tubo Con la Santa Fe se vive Como Santa Fe no hay otra Con un trago de cerveza La vida es otra cosa La vida es otra cosa